¿Quién es más fuerte? ¿El Capitán América con el suero, Black Panther con los poderes de la flor o Spider-Man con la picadura de la araña? A veces puede que se nos olvide o no nos demos cuenta, me incluyo, pero Spider-Man es descomunalmente fuerte. Hablando de fuerza bruta, es quizás uno de los vengadores más fuertes, me refiero tanto en películas como en cómics, y lo estamos comparando contra tipos capaces de detener helicópteros en movimiento. Una de las más grandes pruebas de fuerza de Spider-Man es su escena en Homecoming deteniendo un ferry, donde se calcula que Spidey soportó 3.000 toneladas. En los cómics, se le ha visto ser capaz desde lanzar autos o tanques de guerra hasta cargar partes de edificios. Hazañas que van desde las 50 hasta las 2.000 toneladas, pero podrían ser muchas más. Cuando pelea, Peter debe contener la fuerza de sus golpes, ya que si golpeara a alguien con toda su fuerza, podría ser capaz de arrancarle la cabeza o mínimo destrozarle el cráneo. Así que que no queden dudas de quién es más fuerte.